Nosotros somos C.U.T.U. y esta canción para todos ustedes, Happy. Y que nada vuelves que la esperanza como dice que me das Y recuerda nunca me digas que tú haces que te vuelva a amar Imagine I were happy, happy too Imagine I were happy, happy too Y recuerda nunca me digas que tú haces que te vuelva a amar Y nunca devuelves a mi espalda que me dices que me das Imagine I were happy, happy too Imagine I were happy, happy too Na 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 na